¡Órale, bueno, vamos con el tema! ¡Venga, pues! Con cien kilos de la abuela Y me dio un millón de pesos Con rumbo hacia California Se fue Rodolfo Cavazos Y le dijo a su querida Pronto volveré a tus brazos Pero un día quiso el destino Marcarle el nuevo sendero Se atravesó en su camino A una mujer con dinero Que le entregó su cariño Su confianza por entero Nunca pensó que su amada De gancho fuera a servir Al lugar donde él llegaba Ella lo fue a recibir Y los rinches lo rodearon Ya no era posible huir Rodolfo Cavazos Rodolfo Cavazos A la esquinera Rodolfo Cavazos Pensó rendirse Cuando rodeado se vio Pero prefirió Pero prefirió morirse Y fue quien el fuego abrió Llevándose por delante A la que lo denunció A la que lo denunció Cinco martos al instante Tres rinches y una mujer Y también un traficante Nativo de Monterrey Adiós Sultana del Norte Jamás te volveré a ver Bien, pues uno de los demás Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias.